El director regional de salud señaló dos proyectos nuevos de centros de salud en la zona alta de Tacna. Se trata de centros de salud en las zonas de Talabaya y Alto Perú. En el caso de Talabaya, la obra será entregada este lunes 25 y en Alto Perú se entregará el 13 de septiembre. El gobierno regional ha ejecutado dos proyectos de establecimientos, el del puesto de salud Talabaya, que pertenece a la Microrre Tarata, y el del centro de salud Alto Perú, que es justamente cabecera de la Microrreca Alto Andina. Ya el puesto de salud se está entregando, está programado para este lunes 25, al mediodía, se está entregando el puesto de salud Talabaya. Es una edificación de dos pisos que va a ayudar bastante a la población de esa jurisdicción. Es un establecimiento de nivel 1 o 2, o sea, hay presencia de profesional médico, profesional de enfermería y técnico. En el centro de salud Alto Perú, de la Microrreca Alto Andina, está programada la entrega para el día 3 de septiembre. Este establecimiento como un cabecero de Microrreca es un establecimiento grande. Se está dentro del proyecto ver el tema del laboratorio, en ese Microrreca y el establecimiento en sí. Contamos con médico, enfermera, nutricionista, químico, psicólogo. Este año se está programando inclusive un biólogo para poder determinar y que se hagan los análisis de laboratorio en la misma zona Alto Andina. Son los dos establecimientos que vamos a recibir en este periodo. Juan Canepa a su vez señaló que para los próximos años serán intervenidos hasta ocho centros de salud, incluido el nuevo de Locumba, que ya está en estudios. Acotó además que los otros siete aún faltan liquidar. Para el próximo año estamos esperando la liquidación de los proyectos que ha dado no solamente el gobierno regional, sino los gobiernos locales, porque tenemos proyectado para el 2015 y 2016 implementar los establecimientos estratégicos en TACNA, que son el mismo Centro de Salud Ciudad Nueva, el Centro de Salud San Francisco, La Esperanza, el 28 de agosto, Pocoyay, Tarata, Candarave y Locumba. Y en Locumba quiero decir que es una nueva infraestructura que se va a realizar. En este momento se están levantando las observaciones que está haciendo el proyecto de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre. Y una vez que esté aprobada esta factibilidad va a pasar a una evaluación de ParSalud y va a ser el financiador. Está valorizado en este momento en aproximadamente entre 16 y 18 millones de soles. Finalmente, Juan Canepa indicó los proyectos para los centros de salud, el cual dejarían al Centro de Salud de San Francisco y convertirlo en un hospital materno infantil. El proyecto de los estratégicos, como estratégico, la intención, el objetivo de un establecimiento estratégico es mejorar la calidad y la cartera de servicios. Entonces, estos establecimientos 1-4, que son La Esperanza, Ciudad Nueva y San Francisco, van a mejorar su cartera de servicios en la necesidad que puede ser emergencia, rehabilitación, bueno, hay que hacer el diagnóstico. Y en el caso de San Francisco se convertiría en un hospital, en un hospital especializado. Es un 2-E, que sería la contención de este hospital hipólito unano y porque la especialidad sería en el tema materno infantil. ¿Sería un hospital materno infantil? Sería un hospital materno infantil. Ese es como estratégico. Los otros son, establecimientos 1-3, que son centros de salud sin internamiento, que probablemente se repotencie el tema de hospitalización, el tema de emergencia, el tema de ayuda de diagnóstica, es de acuerdo a las necesidades de la emergencia.